Bienvenidos rebeldes del trading, los que piensan y operan diferente, soy Aarón Luján y hoy vengo con buena vibra, vengo emocionado, con energía, vengo capitán de navío, general en jefe, máquina, fiera, hoy vengo con todos muchachos, ¿saben por qué? Les voy a decir por qué. Hemos logrado sembrar un precedente en internet y para el mundo que nadie había hecho. Lo hemos logrado y tú, los que tienen más tiempo que nosotros, tú fuiste partícipe de esto. Y te vengo a contar, ¿qué hemos hecho nosotros? Durante seis meses y diecinueve días, agarramos, compartimos nuestra estrategia de trading con quien la quisiese realizar, se la enseñamos. Más de cinco mil personas la conocen, más o menos, más de la mitad, dos mil quinientas personas la han realizado. ¿Y saben qué? No se rompió. ¡Bum! ¿Saben por qué? Porque tenemos el power. Y no se rompió y no se va a romper porque tiene unos cimientos nuestra estrategia que se los dejo por acá o por acá que lo expliqué la semana pasada para no repetirlo. Ahora, ¿por qué me emociona esto? Porque así es que creo que van a ser las herramientas del futuro. Y creo que somos nosotros los que estamos creando, sembrando esas bases del análisis técnico, lo que es el análisis técnico para el trading en este siglo, cuando las computadoras, los algoritmos y la high frequency se apoderó en los mercados, cuando ya no hay personas haciendo trading, sino que hay máquinas contra máquinas y los humanos que quieran sobrevivir en eso, bueno, van a tener que tener herramientas a la altura. Y bueno, la de nosotros no es que es la súper herramienta, tampoco es que es súper tiempo, seis meses y diecinueve días, pero tiene años de backtest, probada en real, probada con muchas personas y no somos tontos, sabemos que se puede dañar cuando cambian los motores de liquidación y sabemos que puede pasar cualquier cosa en el mercado porque el mercado cambia. Y por eso, entonces, hoy sembramos este precedente, se lo dejamos ahí al mundo, estará la evidencia. ¿Para qué? Para que cualquier persona que quiera compartir una estrategia en un futuro, tiene que cumplir tres requisitos. Tres requisitos que lo pusimos nosotros, los que tenemos el power, lo pusiste tú, tú ayudaste a esto, no nosotros como equipo, no yo, no estoy hablando de lo otro, estoy hablando de todo lo que hicimos esta estrategia. ¿Qué cosas tiene que cumplir una estrategia? Yo voy a pasar aquí un momentico a la cámara. Esta fue la última entrada de la estrategia del día de ayer. Hoy no había de entrada porque no había un punto claro de rebote, pero fue el punto de ayer. Y te decía, mira, aquí va long, ¿ok? Así funciona la estrategia. Y bueno, usted entraba ahí, déjame minimizar esto. Ok, aquí está. Esta estrategia te decía que ayer aquí había altas probabilidades de que el precio regresara, rebotara. Y tú podías entrar en long y tomar ventaja de eso. Y tiene una sola manera de interpretarlo. Nuestra estrategia, tú que estás del otro lado, que te has dado cuenta de esto, es una estrategia que tiene una sola forma de interpretarlo. Y eso siembra un precedente en el análisis técnico. Porque cualquier análisis técnico, cualquier persona que te dice una estrategia, siempre te da dos opciones. Te dice, no, bueno, sí, puede ser una tercera ola expansiva, pero si no es una tercera ola expansiva, entonces es una quinta correctiva. Yo me lo invento. O, no, puede llegar al 61 Fibonacci, pero también puede llegar al 32, pero entonces si no, también puede llegar al 50. Y tú estás tomando conciencia, piensas diferente, operas diferente, y entiendes que cualquier persona que te diga que su estrategia, que tiene una estrategia, pero esa estrategia tiene dos formas de interpretarse, puede ser una pauta plana, pero puede ser una pauta no sé qué. Entonces esa persona no tiene ninguna estrategia, está gambleando. Es lo mismo que una moneda. Porque las estrategias de trading del siglo XXI, donde ya no son interpretativas, sino que son operativas, deberán ser y serán en un futuro con un solo sentido. Si te digo que aquí es long, es long. Y si te digo que aquí es short, es short. Ya está. O sea, no tienes más interpretaciones. Ah, por ejemplo, ahorita vemos el precio. ¿Dónde hay un easy way? ¿Dónde hay algo? Aquí arriba. Ok, si es más grande, esta es una zona de short. Pero si es más grande, entonces se opera distinto, pero en short. No es que, no, pero es que si es más grande, entonces voy long, pero entonces también voy short. No, no. Y eso es huge. Eso es gigante. Eso no existe. Esto es historia. Y lo están haciendo ustedes. Y ojo, no significa que ya lo logramos. Ni de cerca lo logramos. Esto es infinito y es súper complicado el trading. Y entonces me motiva enseñarles esto porque queda este precedente y sabiendo lo que acabo de decirle, que no es que lo logramos, porque sí, bueno, lleva seis meses y diecinueve días funcionando, pero puede fallar. Aunque tiene unas bases sólidas, podría, pudiérase fallar. Ah, y qué hay que hacer para no fallar. Entonces me motiva porque lo que hace falta, que es meter la inteligencia artificial, ya tenemos a las personas, el capital humano, para hacerlo. Tenemos a Domingo, el cuancito, que le manda un saludo, y José, el cuan, que también le manda un saludo, que incluso está estudiando inteligencia artificial desde hace meses. Hizo el ICIWY en enero y está metiendo la inteligencia artificial. Hace rato me compartió algo que consiguió un artículo súper importante para, de Machine Learning, para aplicárselo a esto. Ahora, vamos a poder evitar ese momento en el que se dañe. ¿Se puede dañar? Sí. Si dejan de funcionar los motores de liquidación igual que como vienen funcionando. ¿Eso puede pasar? Sí. ¿Cuándo puede pasar? Ahorita cuando le hagan el update a BTC, que van a permitir los contratos inteligentes en la red, que no me acuerdo el nombre del update que le van a hacer a la red, y empiecen a ver DEFIs de Bitcoin, van a cambiar los motores de liquidación. Bueno, ah, entonces nos tocará a nosotros investigar, ver cómo fue, cómo fue que cambió, qué es lo que está haciendo, los mechazos van a ser más largos, probablemente nos intenten sacar los stop loss, pero en ese entonces, cuando eso pase, deberíamos tener Machine Learning, redes recurrentes y una gran cantidad de cosas que sean los algoritmos que aprendan solos. Entonces, esta primera etapa fue algorítmica, lo logramos, sembramos este precedente, y la segunda fase viene con inteligencia artificial. Ahora, sé que esto, ¿qué se necesita para esto? ¿Para qué logremos esto? Aparte de ganas de querer hacerlo, se necesita presupuesto, se necesita capital, y hemos financiado esto con nosotros, con el dinero de nosotros, y ya no podemos financiarlo más, y es una estrategia ganadora. Ahora, entonces, pasamos al modelo de pago. Ahora vamos a empezar a cobrar por esta plataforma, por esta estrategia. Pero antes, voy a hacer un inciso, cambié la cámara porque lo estoy diciendo con toda la seriedad posible que exista, y es la siguiente, muchachos, yo recomiendo, personalmente, no hacer trading. Nadie intente hacer trading. Esto es como las películas de magia que te decían en los noventa, que había que... No intentar en casa, pues, no intentar hacer trading en casa. Y entonces es un poco contradictorio, porque me podrías decir en este punto, bueno, pero ahora se volvió loco, estamos tratando de una estrategia, y ahora me dice que no hagan trading. Sí, y no es contradictorio. Los que ya estuvimos acá, que no nos quedó otra, porque perdimos, porque lo hicimos, logramos resolver esto, pero lo que pasamos, no se lo recomiendo a nadie. Spoiler alert, estás empezando a hacer trading este año, probablemente ni con nuestra estrategia vayas a quedar positivo. Y no porque la estrategia no queda positiva. Es que vas a cometer los errores que todos cometimos. Vas a utilizar sobreapalancamiento, no vas a poner el stop loss. Alguien de la comunidad por allá que tuvo suerte porque le jalamos las orejas, el viernes estaba, hey, no puse el stop loss, no me acuerdo, le mando un saludo al pana, no puse el stop loss y todo, nos estamos volviendo locos. No, no, es que recompré más abajo. Marico, te van a liquidar y en Ethereum, te van a liquidar, cierra, cierra. Tuvo suerte, el precio se le ha medido, regresó y salió, abre giving y pudo cerrar. Y nos dijo, ya salió. Ok, fue suerte, lo pudieron haber liquidado. Entonces, aún teniendo estas herramientas que te vamos a dar, yo no recomiendo hacer trading porque si no tienes el tiempo para aprender, vas a perder. Esa es la verdad, vas a perder. El 95% de la gente pierde. Nosotros estamos tan mal de la cabeza que queremos sembrar un precedente en el mundo de cómo es el análisis técnico y tenemos todo en contra. La estadística de los últimos 100 años te dice que el 95% de la gente pierde, el 90% de los traders pierden el 90% de su dinero en los primeros 90 días. Y nosotros queremos luchar contra eso. Y desarrollamos un curso donde te explicamos cuál es la gestión del capital. Y estar libre, abajo. Pero aún haciéndolo, te metes aquí, base cunecial, el chavalito lo regrabó otra vez, videos de 4 o 5 minutos, gestión del riesgo, la importancia del fucking stop loss, de una estrategia cuantitativa. Entonces, aún así es difícil. Entonces, les digo esto que parece contradictorio y no es contradictorio porque creo que si ya estamos logrando estos pasos tan grandes de lo que acabo de decir, tengo la sensación, no sé, quizás me equivoque, quizás este mensaje incluso esté mal, lo que es esto que estoy diciendo ahorita, decirle a la gente que no da trading, o afecta a nuestros intereses, por así decirlo, pero tengo la sensación de que ustedes no son la masa. De que no tengo que hacerle trampas marqueteras a ustedes. A los que me conocen, a los que ya tienen tiempo, a los que hicieron su primer Easyway la semana pasada, que lo compartieron por ahí por Profit, los que están aquí, gente nueva que los he estado viendo. Mi primer Easyway, vamos a verlo por aquí, aquí el de ayer mucha gente lo agarró. Mi primera no era Easyway In, Easyway ganado, no, estos son viejos aquí. Mi quinto, esta persona es Henry, mi quinto Easyway, cuatro ganados y uno con renta. Mi primera entrada, saludos a Javier. Ustedes, muchachos, yo no tengo y no quiero utilizar herramientas de marketing, de mentira. Creo que somos más, somos más que eso, tenemos más capacidades, podemos entender las cosas como adultos y no es necesario que les venga a decir aquí mentiras. La verdad es esta, es súper difícil. Ah, nosotros te acortamos la curva. Curso que, hablé de Zarratico, es este, el curso básico inicial, está aquí cuando entras a la plataforma, cursos, y aquí tienes el que estaba diciendo, la estrategia, la gestión del riesgo, una clase, son todas unas clases grabadas por Alejandro otra vez, más cortas, hasta de tres, cuatro, cinco minutos se las puso, para que entiendan eso, ¿no? Este es el curso. Y bueno, entonces vuelvo al punto, si entendiste esto, entonces como proyecto, a todos los que estén viendo este video después, a los que están nuevos, el conocimiento es power. Acceso libre, van a tener siempre los cursos, curso básico, los tres cursos que les acabo de enseñar, gratuitos. Acceso libre, eso significa, sí, gratis. Siempre van a poder entrar estos tres cursos. Y después de que veas los tres cursos, que veas la dificultad que tienes, y asumas la responsabilidad y digas, bueno, aún así, ok, entendí, ustedes me acortaron la curva, la curva, creo que de repente no voy a cometer las cagadas que cometeron ustedes, y sí puedo hacer trading. Si es así, entonces tenemos tres opciones para ti. La primera es formación y acompañamiento, todo esto dentro de un esquema de educación, porque lo que hacemos es investigar, es educarnos, a la vez aprendemos nosotros mismos y siempre estamos desarrollando cosas, que tiene un tiempo de duración de tres meses. Todos los cursos, lo mismo que acá, la herramienta Power Falcon, los pools de liquidez, la estrategia Easy Way, acceso a Discord, a la comunidad que está, y ustedes lo saben, mándenle un saludo a José Guzmán, que contesta 24-7, Alejandro que está contestando, yo que estoy contestando, los muchachos tutores, hay gente que le da aporte, tienes una duda, no sabes cómo se te da una orden, la pones ahí y alguien te explica. Ese es el acceso a Discord. Zoom semanales en esta nueva etapa. Entonces, hemos colocado acá en foros, entras aquí en foros, y en foros tienes preguntas y Zoom. Todas las dudas, mientras que estés haciendo todos los cursos y tengas una duda, entonces dejas aquí tu duda en este foro. Mira, no me quedó muy claro lo que sea. Y cuando vayas a ese... ¿Por qué me fui? Cuando... Me salí. Cuando dejas ahí todas las preguntas... Ah, no me he suscrito. Cuando dejas ahí las preguntas, nosotros los fines de semana, un fin de semana con Alejandro, un fin de semana con José y un fin de semana conmigo, vamos a estar respondiendo a estas preguntas por Zoom, teniendo feedback interactivo en base a lo que vas aprendiendo en los cursos. Ah, bueno, vas por tu cuenta, no necesitas que nadie te explique porque entiendes rápido, te vas a leer los libros y tal. Bueno, hágalo. Y llévate la información, está libre. El conocimiento es poder, te estamos regalando ese conocimiento. ¿Eres programador? Ahí explico cómo se calculan los pools. Ahí explico qué hace la estrategia EasyWay. Y va, y hazlo, y prográmate tu propia herramienta. Y hazlo, y sácale provecho al conocimiento, que es el conocimiento de todos. Spoiler a leer no es tan fácil, pero bueno, hazlo. Y contenido exclusivo. ¿Qué es contenido exclusivo? Muchachos, a partir de prontito, la semana que viene o algo, mis videos en YouTube de todas las investigaciones, de todo lo que conseguimos, de todo lo que estamos elaborando. Ahorita estamos con una investigación muy, muy fuerte con USDT. Spoiler a leer. Hay un tema con USDT que puede traer unas consecuencias. Hay que saber cuáles son las consecuencias. Toda esa información va a ser contenido exclusivo, que van a ser videos que los voy a subir a la plataforma. Diré en YouTube un video resumido de 10, 12 minutos, y el resto para la plataforma. Eso cuesta 150 dólares. Tiempo, tres meses. ¿Por qué tres meses? Porque en un mes es mentira. No vas a sacar rentabilidad en un mes. No te va a ir bien en un mes. Nada en un mes funciona. Ah, sí, que la estrategia va a quedar positiva este mes. Sí, este mes va positivo. Pero como no la sepas operar, no sepas cómo es la límite, no sepas cómo hacer la distribución del riesgo, como no aprendas, no te va a servir. Entonces, por eso es de tres meses. ¿Cuánto vale? 150 dólares. Y creo que no te tengo que estar haciendo trampa, 149.74 para que tú creas que es más barato que 150 y entonces jugate con la psicología. No, no. Vale 150 dólares los tres meses. Lo mismo, pero en seis meses y pagas 280. Ah, te estás ahorrando mucho. No, no te estás ahorrando nada. Te lo digo. 20 dólares es lo que te ahorras. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el punto? Muchachos, como empresa, que ahora nos convertimos en una empresa, en este proyecto, que hemos embargado este precedente, el que acabo de hablar, necesitamos financiamiento. O sea, no estamos quebrados porque de verdad sacamos buenos rendimientos del mercado. Porque José está operando, porque Alejandro está operando, porque yo estaba operando. Ya tengo dos meses que no opero porque no he tenido tiempo. Porque Eduard puso capital. Porque le sacamos al mercado para financiar esto. Pero ya no tenemos más. O sea, no podemos seguir. O sea, tú es un niño que cuesta mucho. Cuesta más de 50 mil dólares en seis meses. No, no. Cuesta demasiado este niño. Y lo que necesitamos, que es inteligencia artificial, que es todo, que es poder contratar gente, no podemos esperar seis meses. Que vayan pagando mes a mes a mes para reunirlo. Porque si eres una empresa, tienes que tener un flujo de caja porque vas a contratar a una nueva persona, a un desarrollador senior, que sepa de servidores, para que escale todos los servidores, para poder tener, entonces, los pools de Tyrion, puede tener los pools de todas las otras alts, en todos los exchanges. Para poder hacer eso, tú tienes que contratarlo y ninguna persona se te va a venir con una empresa que no tiene para pagarle. Porque depende de que la gente le pague el mes que viene. Entonces, por eso es que es de tres a seis meses. Y aquí en seis meses, no te estás ahorrando nada. Lo que estás haciendo es, pensando a largo plazo y apoyando este proyecto, porque necesitamos tener el presupuesto para poder decirle a un senior, que los tienes que robar, porque ya todos los seniors están ocupados en programadores y decirle cuánto estás ganando. Te va a decir, no, yo gano mi empresa seis mil más sus beneficios y nosotros le vamos a tener que decir, ok, te duplico eso, te pago quince mil al mes. No tengo los beneficios, somos aquí, toma un contrato inteligente para que veas que sí es verdad. Aquí está y si tú me vas cumpliendo los resultados, se te libera el pago. Y entonces, la única manera de poder robarnos esos seniors que necesitamos para aumentar, para tener la estructura, porque todo esto fue hecho porque más hace el que quiere que el que puede, pero no, no es porque teníamos las condiciones y los súper programadores para hacer esto y los súper cuan y sabíamos súper de trading, ¿no? Esto nos fuimos haciendo en el camino para poder llegar acá. Entonces, el siguiente paso se necesita presupuesto y lo que estás haciendo cuando entras, empiezo a largo plazo, es apoyar este proyecto. Entonces, por eso, no te tengo que mentir ni estate diciendo nada aquí, ni ponerte colorcitos, ni nada. Esos son los planes, muchachos, lo tienen abajo, todos van a ser deslogueados el día de hoy y les voy a mandar por correo este video. Creo que está bastante claro, no tengo que redundar. Voy a cerrar con la frase que le acabo de decir, pero es de José, José Guzmán, bueno, se la escuchó a él, él se la escuchó, no sé, a su papá o a alguien, que es más hace el que quiere que el que puede. Sí hay mucha gente que tiene más talento que nosotros, hay otras personas que deben saber más que nosotros, que no les cuesta tanto conseguir información, que ya lo saben, que son mejores programadores que los programadores que tenemos nosotros, que pueden ser mejores diseñadores, mejores traders, mejores lo que sea, pero no tienen ganas. Y se me partió el ojo. No tienen ganas de ayudar a los demás, no tienen ganas. ¿Por qué no? Porque creen que se les va a romper la estrategia, porque creen que es preferible ser egoísta. Y de repente sí, de repente el mercado funciona así y hay que ser unos hijos de puta y de repente yo mismo en un futuro les salgo diciendo a los muchachos, ¿sabes qué? Lo que tengo son cinco bots que lo logré hacer y no lo comparto con nadie, jódense, me convierto, me paso para ese lado. No lo sé. Lo que sí sé es que ahorita le entregamos todo a ustedes. Todo, todo, todo se lo dejamos y la razón es que no tendríamos nada. No es que se lo dimos porque acá somos panas, no es que no tenemos nada, es que esto creció en comunidad. Gente que se suma, que aporta. Yo no puedo solo, un programador, dos personas no pueden sola. O sea, necesitamos programadores de Fronin, de Bakken, gente que sepa de estadística, gente que sepa de matemáticas, gente que sabe física, gente que sabe de programación con estadística. Necesitamos gente que sepa con inteligencia artificial, necesitamos el que sepa de servidores, necesitamos gente que gerencie todo ese personal, necesitamos gente administrativa que se encargue de pagar. O sea, se necesitan muchas cosas. O sea, no se puede solo. Entonces, no nos queda otra que todo lo que vamos teniendo retroalimentando, compartírselo a ustedes porque si no, no se sumen más personas. Boris acaba de sumar y está sumando una nueva estrategia. Gente que son programadores, que también, Israel, que está haciendo algunas cosas, le mando un saludo allá en Argentina, que está haciendo algunas cosas también con nosotros. Entonces, creo que no tengo que darle más larga, creo que se puede ser sincero, que no tengo que estarle mintiendo aquí diciendo que no, corra aquí, no sé, planes locos y que no, es que aquí tienes acceso a no sé qué broma y entonces esto, no, creo que no es necesario, creo que el mensaje está claro. Nos vemos el día miércoles. El contenido ahora en YouTube va a ser más corto, va a ser más preciso y el contenido completo va a ser subido en nuestra plataforma en contenido y solo tienen acceso las personas que, bueno, que nos apoyan y que están formando parte de esta historia. Nos vemos, muchachos, tenemos el fucking power y si alguien dice, no, que no sé qué, usted va y le comparte los videos, le comparte este cursito y dice, así va y así voy yo con la estrategia. La estrategia funciona y va a funcionar y, pero nos puede dejar de funcionar, así que hay que trabajar rápido para que cuando estén los putos contratos inteligentes y cuando cambie el mercado el año que viene con los motores de liquidación de los contratos inteligentes de Bitcoin, ya no sostengamos inteligencia artificial que sepa reconocer el cambio y que entonces no nos joda la estrategia. Nos vemos, muchachos, nos vemos el miércoles. Hasta luego.